Música Se suicida de un balazo en la cabeza oficial de aduanas en Del Río, Texas. Encuentra una mujer que se fue por hielo, estaba en la Ciudad de México. Sigue la búsqueda del responsable de chocar y dejar grave a un motociclista. Destaca alcalde, aumento de recursos en seguridad en el presupuesto federal. El gobierno federal busca escritural 1.500 propiedades este año en Piedras Negras. Preparan megasimulacro por el Día Nacional de Protección Civil. Para final de año podrían regularizar vehículos ilegales en el país. Se regularizan pagos a estancias infantiles. Apoyos serán hasta diciembre. Esto y mucho más en Telezócar. Partido. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Telezócalo Vespertino. Cuando el termómetro marca los 31 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras, nos vamos de lleno con toda la información. Para el día de hoy lunes, inicio de semana, la máxima estaría alcanzando alrededor de los 37 grados. Sin precipitación durante el día continúa mayormente nublado, pero se espera que gradualmente se despeje. Que los vientos estarían alcanzando hasta 35 kilómetros por hora. Por la noche se mantiene al igual a esta misma velocidad de los vientos y la temperatura estaría descendiendo hasta los 25 grados. Medio nublado en las condiciones de cielo hasta el momento. Para mañana, martes máximo en los 36. Y les dago que la probabilidad de lluvia se mantiene desde un 20. Que continúa para el miércoles, jueves y viernes, pero ya aumentando hasta un 40% para el miércoles. La máxima alrededor de los 35 y la mínima en los 24. Mayormente nublado para el miércoles, perdón, jueves y viernes. Máxima alrededor de los 35 y 36 grados. Y la mínima alrededor de los 22 y los 24. Las probabilidades de lluvia se mantienen desde un 20 hasta un 30%. Ya iría en descenso, así que hay que estar al pendiente de todas maneras. Para el sábado y domingo, máxima entre los 36 y 37 grados. Y la mínima alrededor de los 22 y los 24. Ya sin ninguna precipitación hasta el momento. Y se mantiene el sol en todo su esplendor para Piedras Negras e Eagle Pass. Esa es la información del pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente día. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde, 4 minutos. Este se encuentra despejado. Es un buen momento para ir a Eagle Pass por el puente 1. Llega prácticamente directo a las casetas de aduanas e inmigración. Vamos a revisar el puente número 2. Este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. Aparentemente hay un simulacro. Vemos hay una acumulación de oficiales de aduanas en ambos lados. También están detenidos los vehículos. Así es que debe estar en proceso un simulacro. Ahí están los oficiales en movimiento. Los oficiales de aduanas en estos ejercicios de seguridad que se realizan en los puentes. Se realiza un simulacro probablemente en ambos puentes. Por eso se encuentran ahí frenados los vehículos en la guardarraya. Y también los que salen de Eagle Pass hacia Piedras Negras están detenidos ahí antes de la caseta. Ahí observamos el freno a los vehículos particulares que van hacia Piedras Negras y también hacia Eagle Pass, Texas. Ahí vemos una veintena de oficiales de aduanas que con sus armas realizan los ejercicios. También varios vehículos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza que realizan este simulacro ejercicio en el tema de seguridad en los puentes internacionales. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras de tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le informamos cómo se adquiere hoy el dólar. A la compra está en 18 pesos con 20 centavos. A la venta en 18 pesos con 70 centavos. Bienvenido a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy lunes 9 de septiembre del año 2019. Ya estamos listos para informarle a mi compañera Sibonay Alvarado y un servidor Francisco Lina. Así es, estamos listos. Buenas tardes Francisco. Buenas tardes a la audiencia. Y como cada tarde, bienvenidos. Los invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. El número 878-121-2222. Para recibir sus comentarios u opiniones. También está disponible el teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunican con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, también a la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedra Negra, a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Además, sigan todas nuestras noticias minuto a minuto a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información policiaca. Hace una semana, una persona reportó la desaparición de su pareja. Ella había salido a una tienda, a un comercio a comprar hielo y desapareció hace una semana. Hoy ya fue localizada en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de Personas No Localizadas ubicó a Laura Rosario Hernández, de 34 años de edad, que salió a su domicilio ubicada en la calle Chinameca 700, en la Colonia 24 de Agosto, el pasado 2 de septiembre, a buscar hielo y ya no regresó. La gente investigadora del Ministerio Público, Sofía Menchaca, indicó que fue localizada la mujer en el Distrito Federal con sus familiares y en buen estado de salud. Así es. La persona que ya fue localizada se llama Laura Rosario Hernández Hernández, quien fue reportada como persona no localizada el día 2 de septiembre del presente año por su esposo Guillermo Salomón Cruz García. Y ya el día de ayer se comunicaron con la familia para manifestar que se encontraba en muy buen estado de salud, pero estaba en la Ciudad de México. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde, siete minutos, y en más información policíaca esperan audiencia de vinculación a personas que fueron detenidas por el delito de lesiones contra una persona en la Colonia Bravo. Jorge Garza, de 50 años de edad, y Roberto García, de 26 años, fueron detenidos por elementos de seguridad preventiva después de que agredieran a navajazos a Felipe Martínez Olveda, de 48 años de edad, el pasado jueves en la Colonia Bravo. Solicitaron duplicidad del término para decidir su situación legal. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Misterios Públicos, indicó que el lesionado aún se encuentra en el Hospital General Salvador Chavarría. Muchos acontecidos el viernes por la noche, tú hoy en este, judicializaste el caso, son unas lesiones gravísimas calificadas que cometieron dos personas sobre un transeute y sobre una negociación. El caso se judicializó, la audiencia inicial fue ayer, este domingo. Solicitan la duplicidad de término, quedan en prisión preventiva anticipada y estará por desahogarse la audiencia de vinculación mañana próxima. ¿Le está en salud del lesionado? Se está recuperando, se está recuperando, se está restableciendo, pero no deja de que al momento de los hechos se pusieran en peligro su vida y que el hecho se fuera cometido por dos o más personas, de verdad, con un instrumento cortante, ¿verdad? Entonces, sobre eso va a valorar pues la situación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. La Fiscalía del Estado sigue la pista, un vehículo sospechoso que huyó tras embestir a un motociclista ahí sobre la calle Carranza. El pasado 5 de septiembre el vehículo circulaba sobre la calle Carranza y dio vuelta izquierda en el cruce con Mexicales sin observar que venía de frente un motociclista, el cual se encuentra grave en el Seguro Social. La Policía de Investigación Criminal buscaba al responsable de haber impactado al motociclista Cristian Adolfo González, de 30 años de edad, en la avenida Lázaro Cárdenas. El coordinador de Ministerios Públicos indicó que se busca mediante cámaras de videovigilancia, caseras y de comercios cercanos al lugar para ubicar al responsable de los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre. Sí, es un hecho en el cual resulta atropear a una persona en la avenida. Creo que se encuentra todavía restableciendo, todavía está de pronóstico observado su situación, su condición médica. El entorno, los datos de prueba, como vemos ahí serían en principio lo que son las grabaciones ahí de la calle, ¿verdad? De la avenida, en este caso avenida principal. Después de eso sería, como ya se retomó, se giró un oficio de recaudación para determinar a quién pertenece el número económico de placas y posibles testigos que se han recabado al contexto, ¿verdad? Algunos testigos definen ahí un vehículo de tales características, sobre eso estaremos trabajando para llevar a cabo la identidad de posible conductor. ¿El estado de salud de la persona? Pues está todavía delicado, como les digo, entonces se está restableciendo y nosotros trabajando con investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 10 minutos. Le presentamos información sobre este suicidio que se registró en la ciudad de Del Río, Texas. Se trata de una oficial de la CBP que optó por salir por la puerta falsa. Y la información se da a conocer que una mujer de 59 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio de un disparo en la cabeza, por lo que se presume que se trató de un suicidio. La mujer fue identificada como Christine Heibke. Ella tenía su domicilio ubicado en Del Río. Los hechos se suscitaron el sábado, cuando supervisores de trabajo de la OXISA solicitaron apoyo de la policía, ya que Christine no había llegado al trabajo y no podía ser contactada. Un oficial de la policía fue enviado al domicilio para verificar que Christine estuviera bien. Cuando nadie abrió la puerta, el oficial entró a la casa y fue cuando descubrió el cuerpo sin vida en el dormitorio. El oficial reportó que la mujer presentaba una lesión en la cabeza a consecuencia de un arma de fuego, misma que estaba en el lugar, por lo que se presume que ella se disparó. Vamos con más información a raíz de los operativos que se han presentado aquí en Piedras Negras por elementos de Fuerza Coahuila, acompañados de otras dependencias del Estado, ya se han incrementado en un 40% la emisión y trámites de licencias de conducir. Debido a que dentro de los operativos que realiza Fuerza Coahuila, en coordinación con otras autoridades, también se verifica que los conductores cuenten con su licencia vigente, el trámite del documento se ha incrementado. Así lo reconoció el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Raúl Calvillo Espinosa, quien dijo que de las 70 personas que se atendían diariamente, la cifra aumentó un 40% llegando a 110 atenciones. El funcionario dijo que, ante este aumento, se trata de brindar la atención de manera inmediata a todos los solicitantes y de no ser así, se les agenda una cita para que puedan obtener su licencia. Sí, se ha aumentado de 70 personas que atendíamos diariamente, se cuesta así de 110 personas. Pues es un trámite que deben de cumplir, un requisito que deben de cumplir al trámite de derechos vehiculares es tener la licencia vigente. ¿Se sigue atendiendo a quienes van llegando para solicitar el documento o se les asigna un día y una fecha? Bueno, hay gente que requiere su licencia inmediatamente, se la atiende el momento y hay gente que no tiene el tiempo para estarse en el turno y se le hace la cita para el siguiente día. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues muy importante que sirvan los operativos, para que la gente se ponga al corriente, porque luego sin otra licencia, su seguro no es válido o si lo sorprenden en Estados Unidos manejando sin licencia o con licencia vencida, las multas son de 300 dólares para arriba. Sí, hay que estar preparados y no solo pensando en que la ocupes para ir a Estados Unidos, sino también aquí a Nicaragua. Aquí la multa también es como de 1,200 pesos, algo así sí te hace una afectación importante al bolsillo al que te sorprendan sin licencia, ojalá y la gente la tramite, no espera que haya operativos para tener este documento vigente. Así es, un 50% cuando las pagamos antes de los primeros 5 días. Sí, pero ¿qué caso tiene que regalarles dinero al recaudación o a tránsito? Hay que estar al corriente. Una de la tarde con 14 minutos, es momento de ir a la primera pausa, pero antes tenemos una recomendación con Miguel Ángel Pérez. En Chevrolet Río Grande encuentras vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. Sistema OnStar con respuesta automática en accidentes, asistencia en el camino, además de Wi-Fi 4G LTE, múltiples alertas al manejar como cruce de peatones, punto ciego, sensores de reversa, múltiples bolsas de aire y barras de seguridad en caso de colisión. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. Chevrolet Río Grande. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Capos Gym ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada. Pista para correr en interior, área de cardio, área de pesas, crossfit, asesoría nutricional, excelentes instalaciones, equipamiento, instructores profesionales y una gran trayectoria formando profesionales del físico-culturismo. Lo mejor está en Capos Gym. ¡Inscríbete ya! El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! Conagas. Un magno evento está por ocurrir y Periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. ¡Espéralo! ¡Piedras negras, tropicalísimo! ¡Apache! Bueno, mi gente bonita de esa abdísima frontera de Piedras Negras, tenemos una cita con ustedes el próximo 14, 14 de septiembre, nada más y menos que las fechas patrias. Estaremos todos unidos, Piedras Negras a una sola voz. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos, Piedras Negras es tu ciudad. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Y ya estamos de regreso una de la tarde, 18 minutos 31 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Ahora tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio, nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria, de la Radio, la Televisión y Telecomunicaciones, don Ricardo Acedo Samaniego. Don Ricardo, bienvenido. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De gira por Coahuila. Saluda al auditorio. De gira por Coahuila, este excelente progresista estado. Tenemos asamblea de elecciones en las cinco secciones del STIRT en este estado. ¿Cuándo son los procesos, secretario? Hoy en la noche tenemos aquí, bueno a las 19 horas, mañana tenemos dos y pasado mañana otras dos. Aquí son dos planillas las que están en el proceso. No lo sé. Nosotros llegamos, presidimos una asamblea y la asamblea tiene la palabra y dice, pues ahorita hace rato me comentaron de que había la posibilidad de otra planilla, pues venga. ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido los trabajadores afiliados al sindicato en los últimos años, dirigente? Bueno, yo creo que en términos generales los trabajadores sindicalizados tienen la certeza, la seguridad y tienen quienes defiendan. No son tiempos fáciles para las organizaciones sindicales en términos generales. El nuestro es un sindicato activo, es un sindicato que tiene la presencia ante la gente y la gente sabe que cuenta con una organización sindical que ve por el mejoramiento de los trabajadores. Cuidar los derechos de los trabajadores, cuidarse empleo, que se le pague, pero además la lucha para ir por más. Beneficios recientes logramos en una negociación con la cámara de la radio que los empresarios paguen la totalidad del seguro social. Los trabajadores del STIR, los trabajadores sindicalizados no se les descuenta seguro social. Es un buen beneficio. Luego, recientemente bajamos el 50% de las cuotas que le cobraba el sindicato a los trabajadores. O sea, pagan 50% menos. Esto significa pues un 50% de ingreso a su bolsillo. Y estamos permanentemente en contacto con la cámara y absolutamente todas las secciones del país como aquí la mesa directiva y principalmente el secretario general está en comunicación con todas y cada una de las empresas viendo por el mejoramiento de todos y cada uno de los representados. El nuestro es un sindicato al que todos los trabajadores saben quiénes son sus dirigentes. Hay muchos sindicatos, no voy a mencionar quiénes, pero que son trabajadores por decir algo en una mueblería, en una farmacia, en X negocio que son sindicalizados pero ni siquiera saben. Mucho menos saben quiénes son sus dirigentes o sus líderes. En el nuestro, en el STIRT absolutamente todos los trabajadores saben quiénes son sus dirigentes sindicales, seccionales y bueno, la dirigencia nacional. O sea, es un sindicato activo con presencia que honra la razón de ser de una organización sindical. Importante que acudan a esta asamblea hoy por la tarde. Muy importante que vayan todos, ojalá que pues aquellos que tienen turno consigan permiso, que vayan los suplentes para que puedan estar todos en la asamblea. Luego de aquí de Piedra Negra ¿cuál es su siguiente? Mañana estamos en Nueva Rosita y luego estamos en Saltillo y luego este ¿cuál es la otra? Oaxaca. No, pero las de aquí de Nueva Rosita y Saltillo. Vamos a eso. y este y de aquí volamos a la Ciudad de México y el fin de semana vamos a Oaxaca. Hay un diálogo permanente con todos los trabajadores en Coahuila. Creo que así es. Hoy le preguntaré a la asamblea si de veras tienen sus asambleas mensuales o por lo menos bimestrales. Se hace el citatorio. Estatutariamente dice que debe haber asamblea cada mes. A veces no van los trabajadores, a veces no hay quórum, pero debe de ser. ¿Cómo ve el Stirt el desarrollo de la industria de la radio y la televisión y telecomunicaciones ahora con todo esto de las redes sociales y los medios digitales, electrónicos? Complicado. Particularmente las estaciones de radio y televisión pues todavía más o menos se defiende pero las estaciones de radio están pasando por problemas, múltiples factores. Los empresarios de la radio durante mucho tiempo vendían publicidad a los comercios, a ferreterías, a farmacias, a mueblerías, es decir, se vendía publicidad. De un tiempo a la fecha explotando concesiones públicas los empresarios de la radio se acostumbraron a vivir de los dineros públicos, de lo que pagan los ayuntamientos, de lo que pagan las dependencias, de lo que paga el gobierno del estado, las dependencias federales, el gobierno federal y se acostumbraron a vivir en gran medida de los presupuestos públicos. hoy pues nada más con ese recorte del 50% mínimo, 50% o más de los presupuestos publicitarios por parte de las dependencias, pues le está pegando a las estaciones, entonces se tendrá pues que recobrar, tendremos que volver aquello del inicio de la radio de ir a buscar los clientes en situaciones distintas, porque hoy con las redes sociales, con el internet, con las pantallas, ¿no? está, se puede decir diversificado o muy repartido el presupuesto publicitario, estamos muy preocupados por la situación de las estaciones de radio, por eso y por otras, por otras situaciones, pero la competencia está ruda, hay que redoblar esfuerzos y lo tenemos que hacer los empresarios, pero también los trabajadores, los que dependemos de esas empresas. ¿Cuántos gremios tiene el sindicato a nivel nacional ahorita, secretario? Alrededor de 14 mil, no te puedo decir con precisión, pero alrededor de 14 mil. ¿En todo el país? Sí, en todo el país, son 80 secciones en todo el país, bueno, son 72 secciones y 8 delegaciones que funcionan más o menos como, ¿cuántos 6? son 80 en todo el país. Importante que vayan a participar hoy para elegir a su representante. que vayan, escuchen el informe, pregunten y si están de acuerdo, pues que lo aprueben y si no, que lo callen para siempre. No, así no, pues ni modo, ¿verdad? Y luego, nuestras asambleas, desde hace mucho tiempo, cuando hay más de una planilla, el voto es secreto por lista, en una urna se pasa a votar y nadie sabe por quién votó el otro, cuando hay pues más de una planilla. La enorme mayoría de las secciones van planillas de unidad, entonces ahí se vota y en la gran mayoría, pero nosotros como dirigentes sindicales vamos a una asamblea y no sabemos qué es lo que va a pasar. Somos testigos de lo que la asamblea diga. Muy bien, pues ahí está la convocatoria en invitación, hoy a la asamblea ahí en el salón CTM, 7 de la tarde, 19 horas, para atender esta cuestión de elegir al dirigente de esta sección. Así es, elegir o reelegir, o reelegir, claro. Francisco, muchas gracias, gracias al auditorio que estén bien y con tendencia a mejorar. Vamos ahora con mi compañero Leazar Ibarra al enlace para la información importante de Eagle Pass, Texas. Adelante Leazar, muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Francisco Chibonei, amigo de Super Channel 12. Para darles a conocer este fin de semana un accidente automoví tipo registrado en la carretera 277 a la salida de Eagle Pass a la altura del el sector conocido como el pues dejó como resultado a tres personas, tres mujeres heridas, a las dos de ellas con lesiones que fueron motivo para ser transportadas no solo al hospital local, sino a San Antonio Teja, donde permanecen en recuperación. El accidente fue protagonizado por un agente de la patrulla fronteriza que viajaba a bordo de una unidad oficial por ese 250 y aparentemente no está todavía establecido el origen del accidente. Dio vuelta como normalmente sabemos en un movimiento, una maniobra prohibida y fue impactada en el costado por una unidad familiar Kia Soul 2006, la que viajaban como conductora Elba Guerrero de 26 años de edad, Elena Guerrero de 22 y también acompañante Laura y Telma Rodríguez de 51. De acuerdo a la información del Chérez, los daños llenando los vehículos son importantes, pero lo más sobresaliente es que las personas fueron cuidadas en el mismo lugar y transportadas después al hospital de esta región de esta ciudad y de ahí en vía aérea solamente dos fueron llevadas a San Antonio. En tanto, el Departamento de Segura Pública de Texas es el que ha tomado participación de este caso y es el que establecerá previa investigación la causa precisa del aparatoso accidente. En otra información sigue el drama de los inmigrantes también este fin de semana un extranjero venezolano que cruzaba el río Bravo cerca de aquí de la ciudad de Igolpar fue avistado por agentes de la patrulla fronteriza que sacudieron en su apoyo una vez que tuvieron contacto con él un hombre de 37 años de edad notaron que presentaba complicaciones médicas tenía problemas de salud batallaba para respirar así que fue abordado a una lancha y ahí transportado a tierra firme cerca del puente internacional número 2 debido a estos problemas médicos fue llevado al hospital de esta localidad pero la autoridad médica determinó enviarlo a San Antonio Texas donde el fin de semana después de ser atendido bueno pues no pudo reaccionar favorablemente falleció durante la noche del viernes y bueno ya su familia fue notificada y de eso se está haciendo cargo la autoridad consular competente en otra información les comento está de carácter prácticamente político el jefe del condado de Madrid estamos a conocer que el 21 de septiembre haría su formal intención de buscar la segunda es la segunda reelección pero su tercer término como jefe algo así del condado de Madrid y en pocas palabras dice que tiene nuevos planes para seguir mejorando el centro de detenciones de Tombows obviamente buscar los beneficios para el mismo seguir con el contrato que tiene con los días Marshall para albergar a divisioneros del rubro federal bueno él tiene este programa el próximo 21 en el edificio de los en la calle en el sur muy cerca del lago del condado con lo pronto este es el reporte compañeros gracias Alazar por tu reporte 50 muertos ya en esta frontera entre Coahuila y Texas en lo que va del año 50 muertos ya es la suma en lo que va del año en ambas fronteras desde Acuña hasta Hidalgo se han llegado prácticamente a 30 en el número hablando de accidentes deshidratados y también a gracias por tu reporte buenas tardes una de la tarde con 32 minutos después de presentarle este reporte con Eleazar Ibarra nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más noticias Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 y el Centro de Seguridad Social de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros invitados Ballet Folclórico Apango y Marcos Valdés cantante Teatro del Seguro Social 21 de septiembre del 2019 8 de la noche la entrada es gratuita vuelos directos American Airlines contamos con dos vuelos diarios uno por la mañana y otro en la tarde ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT ahí encontrarás grandes promociones también puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla el Aeropuerto Internacional desde el Río Texas ofrece estacionamiento completamente gratis no importa que tan larga sea tu estancia vuela desde el Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines Grupo Gasco Gasolineras donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec potencia máximo desempeño limpieza y protección para tu motor con Aditec extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio Gasco Gasolineras donde se genera confianza Hola mi gente de Piedras Negras soy Oscar de la Rosa de la Mafia nos vemos el 15 de septiembre en el Love Tour en el Macro Plaza cuando peguemos el grito estaremos todos unidos piedras negras a una sola voz y cuando peguemos el grito estaremos todos unidos piedras negras es tu ciudad ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti llévate un Chrysler Dodge Ram Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento estrenar depende de ti visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza Autos del Norte pasión que te mueve aplica en restricciones Todos los éxitos Muy pronto aquí 107.1 Faltan 25 minutos a las 2 temperatura en este momento en 32 grados centígrados continuamos con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo y justamente agradecemos que reciba nuestra llamada telefónica a la secretaria de fiscalización ella es Teresa Guajardo que nos habla sobre temas importantes en un momento vamos a tratar de reestablecer comunicación con ella que nos estará hablando sobre estos temas fiscales que tienen que ver con la firma electrónica un programa que ha sido difundido ya a lo largo de lo que va de este 2019 y tenemos más detalles sobre esto con la secretaria de fiscalización muy buenas tardes secretaria Siboney Alvarado gracias por atender esta llamada que nos que nos recibe y le queremos preguntar sobre concretamente cómo se ha avanzado en el tema de la firma electrónica en su implementación en la entidad aquí en Coahuila bueno si si nos escucha muy buenas tardes a la secretaria de fiscalización nuevamente Teresa Guajardo le preguntábamos sobre cómo se ha avanzado en este tema de la firma electrónica un programa que ha sido implementado ya en nuestra entidad en Coahuila muy buenas tardes muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes los salvo con mucho gusto así como a las personas que nos están escuchando efectivamente el tema de la firma electrónica es un paso importante hacia un Coahuila digital nos estamos modernizando estamos implementando la firma electrónica en documentos que son solicitados por los ciudadanos entonces ya desde una computadora puedes tramitar algunos documentos del registro civil como son actas de nacimiento de matrimonio de defunción de divorcio y desde una impresora puedes obtenerla que es bien importante precisar que lo que validamos es la firma electrónica que está avalada por el SAT por Hacienda y no el papel de seguridad que se maneja actualmente es decir en lugar de ir a un casero a tramitar este documento o ir a una oficina pública puedes hacerlo ya en este momento desde tu computadora también te quiero comentar que otro trámite que ya se puede realizar a través de esta vía es la carta de no antecedentes penales y la carta de no inhabilitación muy bien nos habla sobre estos programas que representan de algún modo beneficios el ahorrar ahorrarse tiempo como bien comenta en lugar de asistir a la dependencia hacerlo de manera directa pero hay otros temas importantes lo que tiene que ver con la materia fiscal tiene alguna relación mencionaba que se estarán apegando a la firma electrónica del SAT por ahí se ha dado a conocer de situaciones que enfrentan actualmente las empresas en el sentido de que el gobierno se ha vuelto más estricto a la hora de aplicar las medidas fiscales secretaria definitivamente el tema de la firma electrónica ha avanzado mucho tanto a nivel nacional como a nivel estatal por lo que respecta al trabajo que nosotros estamos realizando es utilizar esta firma electrónica para hacer más eficiente el trabajo tanto a los funcionarios públicos como facilitarle al ciudadano la obtención de estos documentos te puedo comentar que en la página www.trámitescoahuila.gov.mx puedes encontrar todos los trámites y servicios que se pueden realizar tanto en el estado como en los municipios la idea es ir avanzando en incorporar esos trámites a la firma electrónica es decir que cada vez sea menos lo que tengas que realizar en las dependencias públicas lo que tú comentas bueno es que estos documentos que se obtienen ya vía electrónica tienen la validez legal la validez jurídica para que sean aceptados en todos lados por ejemplo el tema de los documentos que te comento como son las actas del registro civil pues son impresas en una hoja de máquina y esa la presenta y las dependencias tienen la obligación de aceptarla porque quien la recibe a través de la verificación QR puede tener la certeza de que quien está firmando lo que se lee el código corresponde efectivamente a quien lo firma existe una vigencia para que las instancias de gobierno se estén apegando ya a este nuevo formato licenciada definitivamente nosotros hicimos día oficio día reuniones de trabajo dimos a conocer que ya son válidas estos documentos y por otro lado también les establecimos la forma de cómo verificarlo que puede ser a través de un teléfono móvil a través de una aplicación que puedes verificar como te comento que la firma corresponde a la persona pero por otro lado también a través de la página de la propia secretaría puedes hacer esa validación entonces estamos haciendo como una difusión importante tanto al interior de las dependencias para que reciban estos documentos y los tomen como válidos como también hacia la ciudadanía para que tenga conocimiento que ya no tiene que acudir a las dependencias públicas a tramitar estos documentos sino que puede ser desde cualquier lugar a través de una computadora y como bien lo comentas no solamente es el beneficio de evitar acudir a la oficina de gobierno sino también bueno que evite el contacto con los funcionarios públicos también el ahorro de los traslados para el ciudadano y definitivamente es más sencillo poderlos obtener pues agradecemos a la secretaria de fiscalización Teresa Guajardo por aceptarnos esta llamada y ampliarnos un poco más la información sobre estos programas y este específicamente sobre el beneficio que representa la firma electrónica muchas gracias secretaria al contrario muchas gracias por el espacio los saludo con mucho gusto que tengan buenas tardes buenas tardes vamos ahora con nuestro reportero urbano salvador gonzález que ya se encuentra en algún punto de la ciudad con información importante chava adelante con tu reporte buenas tardes hola que tal francisco muy buenas tardes saludos con mucho gusto ya en esta tarde muy buenas tardes a quienes ya se informan a través de tenezócalo vespertino a esta hora de la tarde quienes también nos escuchan a través de la radio en la 96.7 de frecuencia modulada en esta tarde francisco nos encontramos sobre la calle Oliver en su cruce con calle Monterrey a un costado por el área de entrada de urgencias de la clínica 79 del instituto jurídico a los del seguro social sobre la calle Oliver hay señalamientos hay que aclarar este tema que hay señalamientos que indican no estacionarse aún así en este tema de vialidad y tránsito obviamente los automovilistas siguen incurriendo precisamente en no respetar los señalamientos viales hace algunos minutos de hecho se acaba de referir en escasos 5 minutos la unidad de vialidad y tránsito y lo cual bueno infraccionó a varios automovilistas retirándoles una de sus placas la placa trasera del automóvil el motivo de acuerdo a la infracción que le dejaron desde el área del parabrisas a cada uno de los automóviles infraccionados en uno de los puntos piso estacionarse en lugar prohibido de acuerdo al artículo 70 de la ley municipal de vialidad de tránsito en el apartado E-3 dice estacionarse en lugar prohibido por lo pronto ya los automovilistas que llegaron a este lugar para alguna atención médica que todavía se encuentran al interior de la clínica 79 del IMSS al regresar otro de esos automóviles vaya sorpresa que se van a llevar si vienen enfermos se me hace que se van a poner un poco más más de malos de salud al encontrarse en el área de parabrisas con una infracción que tendrán que pagar allá en tesorería en el ayuntamiento de Piedra Negra Chava y el eterno problema que los hospitales son diseñados por arquitectos que no tienen coches porque nunca les diseñan estacionamiento a los hospitales del seguro social quienes siempre tienen el problema de todo alrededor de estos nosocomios es un caos porque la gente se estaciona donde puede si no hay ni estacionamientos públicos es una lástima ojalá y los muchachos de Marina Lozano se dieron una vuelta ahí por la calle Zaragoza de Abasolo a Matamoros ahí siempre se estacionan en línea roja no solo en un señalamiento de no estacionarse y jamás son multados si efectivamente de hecho aquí nos encontramos con una persona que está en la cárcel ¿cuál es tu nombre? ¿Disfet? ¿Disfet? ¿de qué colombia ¿Disfet? de Valle Oriente ¿de Valle Oriente? ¿a qué señor le solicita aquí a la clínica de... se trae a la clínica por un chiquete en el... de agencia ajá ¿y teniendo que ver si se acuerda su vehículo aquí sobre la ranqueta? sí ajá ¿no vio que nadie... dice nadie a la edad de no estacionarse? no ¿por qué no se acuerda que le infreccionaron? sí sí ¿qué le parece? pues... que pongan aquí nada más si no se acuerda aquí es que no hay espacio porque no hay espacio también está la placa ya y aparte ahí también están construyendo el portón de farmacia y ahí no dejaron ¿no? ahí está una automovilista una ciudadana que nos comparte su inquietud sobre esta infracción que le acaban de hacer le quitaron las placas que por cierto trae ¿qué placas trae usted oye? no, no sé la placas una campesina democrática y tengo vigentes las... exactamente por lo pronto ya le quitaron las placas que ella portaba estas placas de unión democrática campesina por lo pronto bueno una de las tantas automovilistas que estacionaron aquí sobre la calle Oliver con calle Monterrey gracias gracias Chava por tu reporte buenas tardes muy buenas tardes Francisco faltan 14 minutos a las 2 nos están reportando a través de Facebook Juana María Martínez que no hay luz en el sector Los Olivos desconocen por qué motivo esto lo escribió hace algunos momentos ya lo comentamos al aire esperamos que se pueda restablecer el servicio en su sector el servicio de energía eléctrica faltan 14 minutos a las 2 nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final un magno evento está por ocurrir y periódico Zócalo lo trae para ti Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019 no te lo puedes perder evento con responsabilidad social Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019 espéralo El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda si tienes algún reporte o emergencia marca al 073 recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre número 228 Colonia Las Fuentes sin más juntos mejoramos Hazlo realidad con Calidad Interceramic Remodela tus espacios con nuestra gran variedad de diseños Encuentra pisos tipo piedra madera o mármol Aprovecha y renueva con la mejor calidad Interceramic imagina simplemente lo mejor Hola amigos soy Rafa Vásquez te invito este 15 de septiembre a celebrar el grito de independencia en la mejor frontera Piedras Negras Coahuila la cita es en la macroplaza 1 tu amigo Rafa Vásquez y los charros cantores te invitan ¡Viva México! ¡Viva mi Piedras Negras Piedras Negras celebramos nuestro día de independencia y grompétense grito de hermanos y cuando peguemos el grito estaremos todos unidos Piedras Negras a una sola voz y cuando peguemos el grito estaremos todos unidos Piedras Negras es tu ciudad ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Winstar Gasolineras la mejor experiencia en cada carga Toda la música que quieres escuchar muy pronto aquí 107.1 Faltan 10 minutos a las 2 continuamos con esta parte final de la emisión vespertina de Telezócalo y se trata de una declaración que concede el presidente municipal Claudio Bresgarza sobre el presupuesto que fue aprobado para el siguiente año para el ejercicio 2020 que favorecerá principalmente en el rubro de seguridad aunque todavía tendrá que venir el análisis y en su caso posibles modificaciones por parte de la Cámara de Diputados el paquete fiscal del 2020 propuesto por el gobierno federal incrementará el presupuesto en materia de seguridad de acuerdo al presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bresgarza eso demuestra que la prioridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador es precisamente la paz y tranquilidad de los mexicanos estableció que se mantendrá a la expectativa del proceso de discusión que se realizará por las próximas semanas e incluso meses aunque consideró que ello podría reflejarse en más recursos en dicha materia para la ciudad ello no sólo por los antecedentes que se tienen en esta frontera tras el control ejercido hace varios años por el cártel de los Zetas sino también porque su ubicación geográfica la expone a la delincuencia organizada Claudio Bres reconoció que los incrementos en algunos rubros del presupuesto federal representan el sacrificio en otros pero es algo entendible e incluso necesario con el fin de lograr la estabilidad del país ves en un análisis rápido que le están invirtiendo mucho más a la seguridad de este país que se requiere apenas el día de hoy aparece yo había declarado en días anteriores que para el municipio de Piedras Negras por frontera por lo que vivimos hace años de esos trágicos años donde el grupo criminal de los Zetas nos controlaba la seguridad es nuestra tarea más importante lo ha sido desde el día primero de enero continuar haciendo entonces invertirle más a la seguridad invertirle más al bienestar social es importante a alguien le tienes que quitar proyectos en un análisis inicial que veía que bajarán algo de recursos de Sedatu entre otros pero este yo estoy optimista de que una vez que lo analice la Cámara de Diputados que es quien tiene que revisar el proyecto de presupuesto de egresos para la federación podemos no solamente mejorar algunos rubros y insistir sobre Piedras Negras Piedras Negras mientras que todo el resto del país requiere seguridad no deja de ser una situación extra como las fronteras por el simple cruce a los Estados Unidos con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12 Armando López Capetillo y ante la problemática de predios sin escriturar aquí en Piedras Negras el gobierno federal ha instalado aquí un módulo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable para tramitar al menos 1500 escrituras como parte del compromiso del gobierno federal para apoyar en la tramitación de escrituras en Piedras Negras una representación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS se instaló en esta frontera desde esta semana aunque no se define aún el espacio donde estarán atendiendo a la ciudadanía el secretario técnico de la dependencia José Daniel Magallanes Galavís aseguró que en breve se informará cuál será su ubicación afirmó que la instrucción es apoyar al municipio en resolver el déficit de escrituración en diversos sectores de la localidad con una meta de cuando menos 1500 documentos para el presente año Magallanes Galavís indicó que primero se levantará una encuesta para confirmar que se requiere del apoyo y se negociará con los dueños originales de los predios o los derechos para lograr el trámite entonces los invitamos a participar en el programa agradecemos al presidente municipal ya que sin su apoyo pues no podría ser posible estar haciendo este trabajo que es en beneficio de todas las familias de acá no hay nada más importante que la certeza jurídica sobre la propiedad en lo que viven primero se levanta una encuesta en la que vemos que efectivamente necesitan el apoyo y ya con eso vemos que son los propietarios de su vivienda que lo ocupan legítimamente y ya con eso nosotros con todo gusto se libera un subsidio que ya con eso se puede escriturar ¿cuánto demoraría la entrega de las escrituras? para antes de diciembre ya tenemos que estar terminando con toda la escrituración todos los que participen ¿se platicará con los dueños originales de los predios o aquellos que tienen los derechos de los mismos para poder facilitar el proceso? es correcto de hecho es necesario llegar a un acuerdo con ellos para poder trabajar sin embargo pues si es muy importante y tiene beneficios para todos entonces tenemos la confianza de que tanto los dueños actuales como aquellos que están ocupando las viviendas van a querer participar con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo cinco minutos ya para que sean las dos de la tarde nos dio mucho gusto tenerlos aquí durante esta hora en Telezoca López Pertino con la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy aquí en Piedras Negras y Golpaz la máxima temperatura se estaría elevando hasta reportar los 37 grados sin ninguna precipitación durante el día se mantiene mayormente despejada y las ráfagas de viento estarían alcanzando hasta 35 kilómetros por hora esto prevalece durante todo el día las condiciones de cielo por la noche estarían cambiando a medio nublado y la precipitación se hace presente mínima hasta el momento un 10% la temperatura descendrá hasta reportar alrededor de los 25 grados para mañana martes máxima los 36 y la mínima estaría descendiendo hasta reportar los 24 grados la probabilidad de lluvia prevalece durante la noche y estaría aumentando ya hasta un 30% mayormente nublado las condiciones de cielo para el miércoles continúan al igual estas mismas condiciones la máxima alcanzar los 35 grados y la mínima alrededor de los 24 la probabilidad estaría alcanzando desde un 20 hasta un 40% para el jueves y viernes continúa ya disminuyendo la precipitación y la máxima estaría oscilando entre los 35 y 36 grados y la mínima alrededor de los 23 y los 24 para el fin de semana el resto del fin de semana sábado y domingo ya se estaría despejando sin ninguna precipitación y la máxima alcanzar entre los 36 y 38 grados y la mínima alrededor de los 22 y los 24 esta es la información del pronóstico del tiempo como siempre les deseo que tenga un excelente día y que continúe en sintonía de Super Channel 12 muy buenas tardes Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras Revisamos el puente internacional número 1 cuando es león de la tarde 57 minutos tiene poca carga vehicular es una buena opción en este momento para ir a Eagle Pass Texas llega prácticamente usted directo a las casetas menos de 5 minutos para cruzar por el puente 1 Revisamos el puente 2 también se encuentra despejado luego los simulacros está con buen flujo hacia Eagle Pass Texas no se reportan demoras tampoco en el puente internacional número 2 menos de 5 minutos el tiempo de cruce los vehículos comerciales ahí se están acumulando luego del simulacro que esperó hizo esperar algunos momentos a los exportadores los vehículos de carga que llevan materia prima ya procesada hacia Estados Unidos antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo vespertino agradecemos que se ha informado con nosotros gracias por su compañía que pasen una excelente tarde les recuerdo que en punto de las 8 de la noche tienen una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con nuestros compañeros Paco Juaristi y Laura Martínez que tenga usted muy buenas tardes y buen inicio de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!